Si me estás oyendo, probablemente quieras hacer un cambio en tu vida. Quiero que cuentes conmigo para ese cambio. Escríbeme, te voy a ayudar a hacer una nueva vida llena de alegría, de energía. Y entiendo que a lo mejor tienes ansiedad o a lo mejor estás deprimido, deprimida. Hemos pasado muchas veces por ahí, sobre todo nosotras las chicas, pero los chicos también. Eso lo que te lleva es a estar cada vez peor. Así que intenta, ahora que me tienes aquí de frente, mírame, aprovecha, cógete de mí, escribiéndome y yo te ayudo. Te ayudo por lo menos a dar ese primer paso que es el más difícil. Y ese cambio que va a generar en tu vida, este contacto va a ser maravilloso para ti.